Fuertes vientos azotaron la tarde del lunes al vecino municipio de Yondo, Antioquia. El fenómeno natural se vivió con mayor magnitud en la urbanización El Prado. En las imágenes captadas por los ciudadanos, se observan cómo varias tejas fueron desprendidas por la corriente de aire. Estábamos todos en nuestras casas, cuando de repente se formó un remolino, estamos afectando muchas casas, aproximadamente 10 casas y todos estamos acá consternados por lo que está pasando y la gente está recogiendo todas las tejas que se dañaron y todo. Hasta el lugar de los daños llegaron miembros de la alcaldía de Yondo para realizar la entrega de algunas tejas y demás elementos a las familias que se vieron afectadas. Desde la Administración Municipal y la Secretaría de Planeación Municipal hacemos presencia acá en la urbanización El Prado, donde hace unos momentos se presentó un incidente natural con presencia de fuertes vientos, en el cual hubieron danificados más o menos 10 familias. Desde la Secretaría de Planeación, con apoyo de la Defensa Civil, garantizaremos la ayuda humanitaria para subsanar las afectaciones que se presentaron a las familias. En esta emergencia que causó pánico entre los pobladores, solo se registraron daños materiales.